Bueno, aquí estamos otra vez de nuevo en otro video, fíjense que qué van a creer, qué van a creer, nos perdimos, Alexander, nos perdimos, fíjense que aquí parece que es nido de lo que le llamamos aquí nosotros el armadillo, pero los chapines le llamamos cuso, calles por donde quiera, y la verdad de que ustedes, nosotros nos perdimos, ahí va Chispitas y Susy, pero asustados porque no hallamos dónde salir, ya, ya, ya dimos varias vueltas ustedes, y no salimos de aquí, la verdad es que nos perdimos aquí ustedes, si no hayamos qué hacer, vamos a comenzar a hacer calles, porque hay un montón de calles, muchas calles, nos va a entrar la noche aquí, nos va a entrar la noche aquí, dejemos de la noche, ya va a llover, de veras pues va a llover, bueno, y es tremendo porque aquí está muy solo el camino, y lo peor es que muy solo el camino ustedes, la sucia ya cambió de cara, está asustada, no encontramos la salida, nos perdimos, la verdad es que sí, realmente estamos asustados, vamos a ver si encontramos a una persona por allá adelante, para que nos digan, andar conociendo, exactamente, porque realmente, aquí donde quiera hay calles, donde quiera, pero exactamente, vamos a ver si encontramos ahí a una persona, para que nos diga, porque sí, hoy fue el día de mala suerte, para los amigos ahí, que no nos ubicamos donde nos encontramos, otra vez brújula, para ver el norte, el sur, el este, o el oeste, no hay brújula, ahí vamos a preguntar, ya te voy a preguntar, chispita, pregunta, a ver qué dicen, aquí, mire, recto, es que lo que pasa, miren para ustedes, miren pues, aquí hay una calle, mira pues, ahí a la izquierda, ahí a la izquierda, a la esquina de la casa, mira chispita, ahí hay otra para allá, va, mira pues, acá hay otra, mira, vaya, y aquí, mira pues, ahorita vamos a enfocar aquí, aquí hay otra, miren ustedes, no traen brújula, Dios, no traen brújula, a la gran pucha chica, usted, preguntarle ahí al Firulais, ahí está el Firulais, a la chica, legalmente, vamos a preguntar aquí, sin usted, porque legalmente, nosotros no sabemos aquí, para dónde vamos a agarrar, ya nos perdimos, esta es la para acá, para reparo, sí, mira que le da recto, el Tófilo, el Tófilo, el Tófilo, el Tófilo, el Tófilo, gracias, ya ves, ya nos ubicaron aquí, los amigos, gracias, ya ven, ya nos vamos perdidos, hoy ya nos ubicamos, vamos pues, dele, 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 vamos, bueno, ahorita ya agarramos, prácticamente la central, porque la verdad, es que sí, está algo escondido aquí, fuimos a un lugar, y nos perdimos, pero ahorita vamos a encontrar, este, la salida, porque sí, está muy, muy enredado esto, ¿cómo se fueron ya asustados? ¿asustada estaba Susy? ¿por qué? preguntando, preguntando, vamos a irnos, sí, pero ahorita ya estamos ahí, ubicados, y vaya que el muchacho nos dijo, dónde es, preguntando, preguntando, vamos a irnos, a salida, exactamente, bueno, ahorita vamos a ir a, a ver si, vamos a ver si nos dijeron la verdad, también nos dieron una mala dirección, perdidos, perdidos, perdidos en el camino, creo que sí, digo yo, a la derecha, ah, ah, ahí vamos a encontrar, vamos a ver si es cierto, bien, ustedes, ¿para dónde les digo Susy? la derecha, ah, entonces sí, ustedes esa mano derecha nos dijeron, bueno, vamos a esperar a que sí, podamos salir aquí a, a donde nosotros queremos llegar, porque sí, nosotros nos perdimos, bueno, vamos a ver, sí, prácticamente sí, ya me ubiqué, creo que aquí es, bueno, prácticamente ahorita, casi salimos, ¿va ustedes? Ay, casi salimos a la carretera, pero sí, chispita ni se conoce usted, sí, hoy sí ya, yo creo que ya llegamos, ya, porque Susy, ¿aquí dónde salimos? Ah, sí, allá está verdad, la salida del asfalto, ya nos llovía, ay, sí, sí, nos entraban y salían, nos entraban, la verdad yo andaba muy preocupada, porque miraban a las personas muy desconocidas, desconocidas, de los que estaban viendo mero raro, para uno no quieran asaltar, la sucia asustada, chispita, no hombre, no, relájese, ya quería dejarme y feliz en la moto, sí, no, es que sí, estaba, mire, yo calles por donde quiera miraba, puro, puro nido de armadillo, que le llamamos en otro curso, decía Alexander, va Alexander, igualito, ah, no, aquí ya estamos ubicados, aquí no hay problema, aquí ya sabemos dónde es, y por qué, está duro, pero es que salían, ya logramos a la impuesta, cuando yo era en un lugar, en otro lugar, y ya te doy la nalga, pero, ya te doy la nalga, es que, salían, nos entraban, yo mañana no voy a aguantar, no entiendo, no, me rebotaba para allá, me metía acá, y por qué este, hay mucho hoyo, bueno, sí, verdad, porque es, este, terracería, así es, amigos, esta vez, fue una gran aventura, para nosotros, verdad, y ahí mostrándoles, las aventuras que pasamos, verdad, y recuerden, siempre darle like, compartir los videos, y darle like a los comentarios, comentar, si no tuvieron una aventura así, no huiste chapín, no huiste chapín, nos perdemos, si no tuvieron una aventura así, no, nunca, no tuvieron infancia, si no tuvieron infancia, si no tuviste una vez, es porque no tuviste infancia, ay, sí, qué perdida la que digo, qué perdida, me duele el cerebro, traigo sueño, traigo sueño, tiene la sucia, hirviendo, hirviendo, ahí va Firulay, le hemos pedido a nosotros, la dirección a Firulay, la sucia es viejo, solo con sueño, para la cara, y por qué eso se, ay, sabe, de tanta vuelta que dimos, ya está mareada, como si se tomó una susquince, se ve, ya la verdad, no hombre, ya, ya al fondo se ve, nos vamos, vamos a tener que ir antes del agua, porque sí, pero lo bueno es de que ahorita ya salimos, ahorita ya prácticamente estamos ahí, ya conocemos el lugar, pues, a comparación de cómo estábamos nosotras, pero el próximo viaje vamos a, a conocer, o sea, más, verdad, porque como ahorita ya, nos perdimos, eso es lo bueno, se pierde una vez, la primera vez, así es cuando nos conoces, exactamente, bueno, entonces ahí estamos amigos, bendiciones ahí, vamos a dejar este video, ahorita ya salimos, prácticamente ahí, exactamente, comenten ahí, adiós, hasta la próxima amigos, bendiciones, queremos, vamos, guay, bueno,